... Caen los servicios de lancheras de Puerto Juárez en un 80% debido a la poca afluencia de turistas en las terminales marítimas. A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se presentan dos normalistas para informar las acciones que realizarán en Cancún. No habrá inversión el próximo año por parte de Fonatur en Cozumel debido al recorte presupuestal. Exignan al exoficial mayor Rafael Eugenio Castro como secretario del Ayuntamiento de Solidaridad, sustituyendo a Juan Carlos Pereira Escudero. El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler es la agrupación que más irregularidades tiene en sus operaciones y sus operadores en Chetumal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo no hace nada para investigar a funcionarios que son denunciados a pesar de contar con varios expedientes. No se pierda el balcón del 10. Bienvenidos a Notivisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Notivisión. Yo soy Pedro Marc y es un placer poderles llevar toda la información generada en la península de Yucatán. Antes, como todas las noches, les proporcionaré nuestros números telefónicos para que estén en contacto continuo con nosotros aquí en Cancún. Nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales para su mayor comodidad. En Facebook, tu canal 10. En Twitter, arroba tu canal 10. Y también nos pueden seguir en nuestro diario digital, noticiascanaldies.com. Ahora sí, comenzamos con toda la información. Las altas temperaturas continuarán en Cancún. Se alcanzará una máxima de 31 grados centígrados con un 78% de humedad con probabilidad de lluvias esta noche. Y en Chetumal se esperan tormentas muy fuertes. Se pronostican que las altas temperaturas continúen en Cancún. Para este viernes se alcanzará una temperatura máxima de 31 grados centígrados, pero con un 78% de humedad. Las probabilidades de lluvias se reducen a un 20% nada más. Mientras que en la capital del estado se esperan tormentas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer por medio de un comunicado que la débil vaguada o canal de baja presión que se localiza sobre el Golfo de México provocará la entrada de aire marítimo tropical hacia Quintana Roo, ocasionando temperaturas calurosas, nubosidad y lluvias, con chubascos dispersos con actividad eléctrica ocasional en algunas partes del estado de Quintana Roo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. El primer tribunal colegiado del vigésimo setto circuito, séptimo, perdón, circuito, concedió una suspensión provisional a los defensores del malecón Tajamar, quienes presentaron la firma de 113 menores de edad, que demandaron el derecho a ser escuchados. El primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito, concedió una suspensión provisional a los defensores del malecón Tajamar, quienes presentaron la firma de 113 menores de edad, demandando el derecho a ser escuchados. Un medio ambiente sano y específicamente, se detengan los trabajos de tal desmonte del malecón Tajamar. Es un antecedente muy importante el amparo, porque estamos presentando un amparo por el derecho de los niños a un ambiente sano, y el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior, por unanimidad, dio el amparo, concedió el amparo a los niños para que se suspenda la actividad en malecón Tajamar, en todo lo que tiene que ver con el lote 6, que ahorita está en litigio con la Profepa. A la primer demanda de amparo interpuesta el pasado 27 de agosto, se suma otro del pasado 24 de septiembre, firmada por 900 menores, por lo que 1.013 piden la suspensión definitiva de las obras. Aunque ya estaba dictada una suspensión en esa zona, la actuación reciente es mayor. Había suspendido en términos de vida silvestre, pero no había suspensión en términos de la autorización del 2005, lo cual da un avance enorme, porque aquí estamos hablando de la suspensión para las 56 hectáreas, no nada más para los lotes que devastaron Manglás. ¿Esto es provisional? Esto es provisional a reserva de todo lo que se va a ir presentando, y de los análisis que el Tribunal haga, porque apenas entró ayer. Insistió en que este amparo concedido a niños siente un precedente importante, porque nos estamos acabando su medio ambiente. Por lo pronto, la zona afectada se puede restaurar y hay mucha vida. Con imágenes de Luis Mas para Notivision, Capricio Vázquez. El salario mínimo en Quintana Roo tendrá un incremento para homologarse a la zona A, que regirá a todo el país a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana, el salario mínimo en Quintana Roo tendrá un incremento para homologarse a la zona A, que regirá a todo el país, afirma el presidente de la UGOSEM, Gustavo Caballero. Es un hecho de que a partir del 1 de octubre se homologan los salarios mínimos a nivel nacional. Esto significa que a partir del próximo 1 de octubre, el salario mínimo general de la zona va a ser de 70.10, un 5.46% aproximadamente por encima de como estamos en ese momento. Reconoció que el incremento es simbólico, por lo que pidió a empresarios y proveedores no iniciar una escalada de precios. Aquí lo que yo veo como mayor dificultad o que va a ser el fantasma que pudiera parecer es que a raíz del incremento de salario mínimo se quiere incrementar el precio de productos para pretender justificar y con esto crear una escalonada de precios que va a ser imparable. Más bien es, ahora sí que es la invitación por un lado de cumplir con el decremento de ley, pero sobre todo de, creo yo que es preferible ahorrar en los gastos que no son necesarios en un proceso más que reperjudicar en lo que es el salario de los trabajadores. Indicó que también es necesaria una reestructuración en la tabla del impuesto sobre la renta y del subsidio para compensar un poco, pues con todo y ese aumento, el salario mínimo no satisface las necesidades y por el contrario, se ha perdido la capacidad adquisitiva de los trabajadores en los últimos años. Con imágenes de Luis Más para Notedición, Patricia Vázquez. A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se presentan dos normalistas para informar las acciones que realizarán aquí en Cancún. Mañana se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por eso, este día se presentaron en Cancún dos estudiantes de esa normal rural que sobrevivieron a los acontecimientos de esa fecha. Se encuentran en Quintana Roo como parte de las visitas que están realizando en todos los estados del país para llevar información a la población. Recuerden que Ayotzinapa lleva 89 años de lucha y vamos a llegar a más. Porque en Ayotzinapa no la va a poder desaparecer así de fácil. Porque estamos dispuestos como normalistas, como 540 compañeros que estamos dentro de Ayotzinapa, a dar la vida por ella y también a dar la vida. Por lo que se dio a conocer que este sábado se llevará a cabo en Cancún una manifestación a las 6 de la tarde que saldrá del crucero al Parque de las Palapas para pedir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos del 26 de octubre. Además de Cancún, visitarán los municipios de Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. Caen los servicios de lancheros de Puerto Juárez en un 80%. Además, ellos aseguran que su recuperación económica se verá hasta las vacaciones de Semana Santa, ya que diciembre, por los temporales, es prácticamente perdido para ellos. Lancheros de Puerto Juárez están pasando por una mala racha al caer su demanda de servicios en un 80%. De una salida de 8 o 10 lanchas que teníamos por lo regular en temporada baja, ahorita están saliendo 2 o 3 lanchas nada más. Está completamente muerto. Los servicios que se ofrecen de manera regular a los visitantes son paseos en lancha a Isla Mujeres y a Isla Contoy, los cuales principalmente se encuentran paralizados por la temporada baja, lo que repercute en sus bolsillos. Nos afecta muchísimo porque reduce tu economía. O sea, de un promedio que te ganas a la semana de 1.000.500 pesos, estás en 450.500 pesos, ¿no? Pero perjudica bastante a lo que es la economía de cada uno de los lancheros. Aseguran que su recuperación económica se verá hasta las vacaciones de Semana Santa, ya que en diciembre, por los temporales, es prácticamente perdido para ellos. Con imágenes de Germán Escribión, Alejandra Alcocer, Noticias. Hoy Tulum se convirtió en pueblo mágico de Quintana Roo al recibir el nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Tulum es desde hoy un pueblo mágico, luego que recibió el nombramiento por parte de autoridades de la Secretaría de Turismo Federal y que entregó al gobernador de Quintana Roo la constancia que acredita a la cabecera de esta novena circunscripción como un lugar a seguir por su cultura, historia y tradición, gracias al esfuerzo y gestión de las autoridades de turismo municipal, estatal y federal. Es un logro y por lo tanto hay mucha satisfacción, dijo el alcalde tulugnense David Balancham. Bueno, es una gran satisfacción de poder tener considerado al municipio de Tulum como cliente beneficiado como pueblo mágico. Yo creo que es un trabajo intensamente que hizo la Secretaría de Turismo en combinación con la Secretaría de Turismo del Estado y sobre todo con la Federación y finalmente eso más que en general, el club es un logro de Roberto Borca Angulo que ha sido el promotor incasablemente del turismo y finalmente ha sido quien nos ha apoyado, gestionando para que este logro se pueda ganar. Yo creo que es un beneficio muy grande porque podemos ya aparecer en muchos lugares. Por lo anterior, David Balancham dijo que Tulum tiene lo que se merece y además resaltó que la cabecera del noveno municipio es un destino turístico clave para fortalecer el desarrollo turístico ya que tiene un importante legado histórico y cultural. Posee una gran biodiversidad en la que convergen distintos climas y ecosistemas, lo que lo hace ser un destino muy atractivo para el turismo de naturaleza al contar con áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, ríos subterráneos, lagunas, selva, mar y playas. Con imágenes de Roger Mora para Notivision, Francisco Canul. No saben nada sobre el proyecto los regidores quienes tendrán el poder de aprobar la desincorporación de Puerto Morelos y Leona Vicario para la creación del onceavo municipio. Los regidores quienes tendrán el poder de aprobar la desincorporación de la alcaldía de Puerto Morelos y la delegación de Leona Vicario de Cancún para la creación del onceavo municipio no saben nada sobre el proyecto. La regidora Latifa Musa manifestó que habría afectaciones al restar del territorio a Benito Juárez y que no es más que por intereses económicos y políticos electorales contra la joya de la corona que es Cancún. Hay una polémica, pues hay una polémica en los medios de comunicación, pero es algo que no está saliendo del propio ayuntamiento porque nosotros desconocemos qué pretenden, ¿no? Se habla de diferentes cuestiones de tierra, hay quienes dicen que quieren hasta bonfil. Entonces, todo eso son dichos que están en los medios, pero que no es algo que de lo que tengamos en conocimiento nosotros y que a la hora de tomar la decisión es el municipio de Benito Juárez que decidirá qué parte de su tierra se cede. Y es que hay la intención de que Puerto Morelos se vuelva municipio y a este se le ha incorporado la delegación de León a Vicario que juntos podrían superar los 30 mil habitantes suficientes para la creación de un ayuntamiento con sus propios recursos generados. Un poco es quitarle, quitarle esa independencia que tiene de otros. El municipio de Benito Juárez es diferente a otros municipios, lo manifiesta elección tras elección. Si a nadie tiene asegurado un triunfo, ni la oposición ni el propio PRI, entonces yo creo que más es una medida política la que se está haciendo. Hay una nueva redistribución, tendría más diputados en el norte y siempre hay esa competencia entre el norte y el sur. Y pues Cancún es un municipio vigoroso, por no, de Valde le dicen que es la joya de la corona de Quintana Roo. Entonces yo lo veo más como una cuestión meramente política y de debilitamiento del propio municipio de cara al proceso electoral. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Vamos a un corte comercial y regresamos a Notivisión. Ya estamos de regreso en Notivisión y vamos con nuestro compañero, Jorge Velásquez, que nos tiene toda la información desde Playa del Carmen. Pedro, muy buenas noches. Con el reconocimiento de varios regidores, Juan Carlos Pérez Escudero, deja la Secretaría General del Ayuntamiento. Su cargo es ocupado por Rafael Castro Castro, quien se desempeñaba como oficial mayor. Este nombramiento y los cambios se dio en la presidencia municipal a puertas cerradas. En una reunión a puertas cerradas en presidencia municipal a las 8 de la mañana de este viernes 25, fue admitida la renuncia de las tazas de una sola secretaria del Ayuntamiento. En otra información, en lo que va del año, más de 1.800 menores de edad han sido detenidos por múltiples delitos y faltas administrativas. Del mes de enero al 18 de septiembre del presente año, la Policía Municipal de Benito Juárez ha detenido a más de 1.800 menores de edad, tanto por delitos del Fuero Común, del Fuero Federal y ante el juez calificador por faltas administrativas. Ante el juez calificador fueron turnados un total de 1.556. Los rangos de edades son de 12 a 17 años de edad. Incluye hechos como ingerir bebidas embriagantes en vía pública, riña, pandillerismo, consumo de marihuana, vagancia, prostitución, entre otros. Los de 17 años de edad son quienes más han sido detenidos. Enviados al Ministerio Público del Fuero Común se informa en la estadística que han sido 221 y principalmente por los delitos de robo a transeúnte, robo a comercio establecido, lesiones, portación de marihuana, robo a casa habitación, abuso sexual, violación, entre otros. Dos fueron consignados ante el Ministerio Público Federal. En la Cámara, Iván Intamayo, informó para Notificación, Augusto Ortiz. Rechazan pensión alimenticia, José María Morelos. Diputados federales que aprueban leyes sin antes analizar el fondo de las situaciones no resultan verdaderamente más que una carga y estorbo para quienes viven en la zona maya. Diputados federales que aprueban leyes sin antes analizar el fondo de las situaciones no resultan verdaderamente más que una carga y estorbo para quienes viven en la zona maya y sienten que a través de los estatutos se verán completamente afectados. Humberto Martín Angulo, profesor y exdirigente del Partido Humanista, declaró que, por ejemplo, la ley retroactiva de la pensión alimenticia es una ley controversial que se pudiera prestar a extorsiones futuras. Diputados, que tan onerosos sueldos están detengando, increíbles sueldos, aguinaldos, prestaciones, y realmente se dedican a hacer leyes, no tienen conciencia del trabajo que están haciendo. Ya aprobaron la ley retroactiva de la pensión alimenticia. Esa es una ley totalmente controversial que se pudiera prestar a extorsiones futuras por esta situación, tomándole como pretexto la pensión alimenticia retroactiva. En cada familia hay casos distintos por la separación de una familia. Entonces, lógicamente que los hijos somos menos culpables, pero a veces la mujer es la verdadera culpable de que se abandonen a los hijos y esa situación es la que ellos deben analizar. Entonces, hay leyes que realmente se deben hacer y no la hacen. Ahorita en estos momentos podemos observar a muchos ancianitos que ya no pueden caminar, que ya no pueden trabajar, que están en su casa abandonados por cinco, seis, siete hijos y te apuesto que a veces nada más que uno está dedicado a él. Es una ley donde los jóvenes en edad productiva se hagan cargo de papá y mamá cuando ya ellos estén viejitos. Remarcó que lo que verdaderamente se necesita en la zona maya es la creación de una ley que proteja y mantenga a los abuelitos, pues de esta manera hasta la institución como el DIF se le haría más fácil el presupuesto para atender a estos adultos mayores. Con imágenes de Antonio Medina, informó para promovisión Juan Ojeda. Hemos restablecido la conexión con Playa del Carmen. Adelante, Jorge. Pedro, muy buenas noches nuevamente. Con el reconocimiento de varios regidores a su labor desempeñada, Juan Carlos Pereira Escudero deja la Secretaría General del Ayuntamiento. Su puesto es ocupado por Rafael Castro Castro, quien se desempeñaba como oficial mayor. Este reconocimiento y además este nombramiento y la toma de protesta se llevó a cabo en la Presidencia Municipal a puerta cerrada. En una reunión a puerta cerrada en Presidencia Municipal a las 8 de la mañana de este viernes 25 fue admitida la renuncia de la hasta hace unas horas secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Pereira Escudero, y en su lugar fue designado el exoficial mayor Rafael Eugenio Castro Castro, a quien le tomaron la protesta de ley. Reconoció en la entrevista momentos posteriores al cambio en el gabinete el concejal panista Víctor Manuel Sosa Santoyo. Sí, efectivamente se acaba de hacer un cambio de la Secretaría General. Juan Carlos deja la Secretaría General y la asume otra persona. En este momento está a cargo la Secretaría General Rafael Castro. ¿Va a ser permanente la designación de Rafael Castro? Sí, ya fue de alguna u otra forma cabilleado y efectivamente sí, ya tiene el cargo de nuevo secretario del Ayuntamiento. Dijo ignorar el porqué de la renuncia de Juan Carlos Pereira Escudero, aunque consideró que es a título personal y reiteró que todos los cambios son buenos en cualquier orden de gobierno. Además de no afirmarse, será el director de recursos materiales e inventarios, Edwin Azmir Díaz-Pello, quien se ha designado al frente de la Oficialía Mayor. Creo que se afirmó al regidor Sosa Santoyo que esta reunión a puerta cerrada en presencia municipal obedeció a la premura del tiempo, pero que la renuncia a la Secretaría del Ayuntamiento de parte de Juan Carlos Pereira Escudero ya se había cabillado con anterioridad y que los reglamentos internos del gobierno municipal permiten sesiones extraordinarias como esta. La agencia que se da esta decisión del delantero secretario, pues obviamente obliga a que el control de la política interna del municipio, pues continúe. ¿Hubo algún reconocimiento para el trabajo efectuado por Juan Carlos Pereira? Bueno, creo que el reconocimiento más que pudiera darse por parte de la misión es el reconocimiento que pudiera tener él de parte de la sociedad. Con imágenes de Jorge Velásquez, para Notivision Lourdes Mata. Tras la anunciada renuncia de Juan Carlos Pereira a la Secretaría General del Ayuntamiento de su liberalidad, el presidente municipal Mauricio Góngara comentó en entrevista que se seguirán dando los cambios necesarios en el gobierno, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Para fortalecer todas las áreas del ayuntamiento, se seguirán dando los cambios necesarios para que podamos atender a la ciudadanía, para que podamos atender todas las necesidades en donde se requiera fortalecer, no solamente con recurso humano, sino incluso también para destinar mayores recursos económicos. Haciendo hincapié al mandatario municipal su agradecimiento por el trabajo realizado por todos los integrantes de la comuna, Mauricio Góngara adelantó que la renuncia del hasta hoy por la mañana secretario del ayuntamiento se debía a cuestiones personales y este cargo será ocupado por Rafael Castro Castro, quien se desempeñara como oficial mayor, a quien se le tomó protesta en una sección extraordinaria de Cabildo. Como lo dije en mi informe, en el segundo informe, en el mensaje, felicitaba y agradecía a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, desde cualquier director hasta cualquier trabajador de cualquier área, todos, todos tienen ese reconocimiento de mi parte y en ese sentido Juan Carlos Pereira también lo tiene. Presentó su renuncia por cuestiones personales. ¿La renuncia se llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo? No, la renuncia la presenta él de manera escrita y la toma de protesta se hace en una sesión extraordinaria. ¿Cuánto se llevó a cabo en mi oficina? Son sesiones extraordinarias y fue en mi oficina. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. Realizaron hoy la décima versión de la mega jornada de servicios en el domo de la colonia Nictejá, y donde los servicios de diversas dependencias estatales y municipales fueron puestos a disposición de la ciudadanía. El corto de la historia inaugural del magno evento corrió a cargo de autoridades federales, estatales y municipales. Hubo mariachis que amenizaron el evento a donde se colocaron el stand del DIF, el IEA, policía ministerial Viconza, de productores quintanarroenses, entre muchos otros más. Abrió el evento el secretario de Desarrollo Social e Indígena del Estado, Román Keanacocer, el cual invitó a la población a que aprovechara los servicios que el gobierno del Estado ofrece en esta concentración. De todas sus dependencias agregó que dentro de esta mega jornada, que tendrá una duración de varias horas, se han atendido a 77 mil ciudadanos quintanarroenses en toda la entidad. Posteriormente, el delegado del trabajo en Quintana Roo, Enoel Isaías Pérez Cortés, ofreció el total apoyo del presidente Enrique Peña Nieto mediante los programas de ayuda a la sociedad en materia de vivienda social. Y el presidente Mauricio Góngor Escalante subrayó que la llegada de la mega jornada busca evitar que la población playense deba dirigirse a la capital de la entidad para poder solucionar algún problema con alguna de las dependencias del Estado. Más tarde, agradeció la asistencia de las muchas personas que llegaron y se dijo comprometido con la sociedad playense que confía en su gobierno. Con imágenes de Jorge Velásquez y Eduardo de Luna, para Notivision Lourdes Mata. Se realizará a mediados de noviembre en Quintana Roo, el primer foro internacional de justicia ambiental, el cual contará con dos sedes, Chetumal y Solidaridad, confirmó Javier Jesús Cárdenas, procurador de protección al ambiente en el Estado. Estamos en vías, acá en Playa del Carmen específicamente, de poder anunciar en próximas fechas la realización del primer foro internacional de justicia ambiental en el Estado de Quintana Roo. Se está previsto que iniciemos en la ciudad de Chetumal y nos saludemos acá a Playa del Carmen para que cubramos todo el territorio del Estado y en la cual con el apoyo del presidente vamos a poder realizar dicho foro y también a su vez logramos la sede de la Reunión Nacional de Autoridades Ambientales acá en el Estado. Estamos todavía en la organización de dicha reunión nacional en la cual vamos a poder tener en los próximos meses tanto a través del Foro Internacional de Justicia Ambiental y también a través de esa reunión nacional a lo mejor en el país y a nivel internacional de abogados ambientalistas y secretarios también en medio ambiente. El funcionario agregó que para este foro se contará con juristas especializados en materia ambiental buscando estar a la vanguardia en este tema que es de vital importancia para el Estado de Quintana Roo. Hoy vamos a poder contar con la presencia de reconocidos juristas y promotores de la protección ambiental a nivel nacional también personas de la máxima casa de estudios de la UNAM van a poder estar acompañándonos a nosotros además de estar ya consiguiendo y contactando a diversos ministros y procuradores fiscales de Sudamérica estamos en eso probablemente traer a ministros de Brasil que es uno de los países inminentemente ambiental también también Argentina y también España Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision Inicia el proceso de instalación de las 26 cámaras de vigilancia en diversos puntos de la ciudad que permitirá el centro de cómputo y comando C4 el monitoreo urbano de las vialidades y la seguridad Estas máquinas estarán conectadas al C4 que grabará de manera continua El tráfico vehicular tendrán un alcance de 300 metros de nitidez al 100% y además podrán girar 360 grados sobre el objetivo que se identifique como peligroso Habrá también cámaras de vigilancia debajo de los puentes elevados de la carretera floral que atraviesa Playa del Carmen sobre la Quinta Avenida, sobre la calle 12, frente a la Tapilla además de que 5 cámaras actuales serán renovadas Transmitiendo desde Playa del Carmen Para Notivision, Lourdes Mata En la mega jornada que se llevó a cabo este día en la colonia Miteja el secretario de Desarrollo Social e Indígena Románziano Alcócer informó que durante todas las jornadas han participado más de 40 dependencias de los tres niveles de gobierno y se han atendido hasta el momento más de 200 mil personas Pedro Gracias a nuestro compañero Jorge Velázquez con toda la información desde Playa del Carmen Vamos a un corte comercial, pero no le cambie porque tenemos todavía más noticias aquí En Notivision Gracias a nuestro compañero Jorge Velázquez Gracias a nuestro compañero Jorge Velázquez Ya estamos de regreso y nos enlazamos a Chetumal con nuestra compañera Sandra Cortés Buenas noches, Sandra ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con gusto desde la capital del estado en una lluviosa noche aquí en Chetumal con la información más relevante explicada hasta el momento en la zona sur del estado Lluvias de hasta los 70 centímetros de acumulados podrían presentarse durante este fin de semana como consecuencia de la interacción de un canal y un sistema de baja presión que estarán influenciando a la península de Yucatán durante la noche de hoy Lo que está afectando a la península de Yucatán es un canal de baja presión que se ubica sobre el sur del Golfo de México y que va a estar interaccionando con un sistema de baja presión que se encuentra al sureste de la península de Yucatán sobre el mar Caribe en el transcurso de hoy por la noche mañana sábado estos dos sistemas ya están interaccionando Jaime Villazán Espejo jefe del área de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que las lluvias serán de moderadas a fuertes con chubascos y tormentas eléctricas siendo la zona centro-sur de la entidad la más afectada Continúan los nublados, las lluvias estas lluvias principalmente lo que es en el sur del estado y en otras zonas de nuestro estado y de la península de Yucatán nos van a estar originando lluvias gradualmente moderadas estas lluvias vendrán acompañadas de chubascos actividad eléctrica por lo menos en el transcurso de este fin de semana dijo que las condiciones de precipitaciones podrían prolongarse hasta el inicio de la semana próxima debido a la nubosidad que estarán dejando estos fenómenos meteorológicos en incremento el allanamiento de morada con el principal objetivo de saquear el predio en la zona sur de Quintana Roo reconoce el director de la policía municipal de Otompe Blanco Fidier Vázquez Méndez sin embargo los pocos que sí son detenidos salen libres 48 horas después de su aprehensión ya que esto no está considerado como delito grave lo que hemos visto es que se está incrementando el delito de allanamiento pero no es el allanamiento normal con la intención de ingresar a un predio sino que la intención real es ingresar y robar los cuales se han logrado agarrar desde luego por participación de las corporaciones y también de los dueños de los predios el problema es que el allanamiento es un delito que no es grave y generalmente a las 48 horas de haber sido puesto a disposición el allanamiento de morada es un delito cuya comisión viene derivada por el hecho de entrar en un domicilio o local de una persona sin su consentimiento o permanecer en él contra su voluntad actualmente ha incrementado esta situación con el único fin de robar lo que se encuentre dentro sin embargo este delito no está considerado como grave por lo que no sirve de mucho que sean denunciados mencionó que en los casos que los delincuentes son detenidos en flagrancia fuera del domicilio y con el motín es cuando ahora sí puede considerarse como robo y procede como tal lo que no da mayor seguridad a la ciudadanía ya que estas situaciones se han dado estando los dueños de la propiedad en el momento estadísticamente Quintana Roo cuenta con suficientes policías para hacer frente al crimen y para proteger a todos sus habitantes ya que la entidad se ubicó dentro de los tres estados del país con la mayor tasa de uniformados respecto al número poblacional de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Civil Causa Común Quintana Roo cuenta con 4.24 elementos por cada mil habitantes lo que lo sitúa en el tercer sitio nacional solo por debajo de Morelos y el Distrito Federal sin embargo en realidad las cifras representan un retroceso de un peldaño en el presente año ya que en el 2014 Quintana Roo ocupaba el segundo lugar solo por debajo del Distrito Federal que en ese entonces contaba con 1.061 policías por cada 100.000 habitantes y Quintana Roo con 521 elementos por cada 100.000 habitantes actualmente se estima que la entidad cuenta con 6.482 elementos policíacos en todo el territorio estatal para la población estimada de 1.529.877 habitantes es decir 4.24 elementos por cada mil habitantes de nueva cuenta las estadísticas favorecen a Quintana Roo puesto que nos encontramos por encima de la media que establece la UNESCO la cual plantea que se necesitan al menos 2.86 policías por cada mil habitantes es decir 286 policías por cada 100.000 habitantes no obstante estar arriba de la media y tener mayor número de policías no necesariamente representa más beneficios ni para los ciudadanos ni para los cuerpos policíacos y es que en el 2013 se realizó la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental donde los ciudadanos podían expresar su sentir respecto de sus policías y entonces la de Quintana Roo resultó de las peores evaluadas por los propios ciudadanos lo cierto es que la percepción ciudadana respecto de la seguridad no mejora sobre todo cuando se entera uno que muchos de los pocos policías que hay están fungiendo como comisionados guardias soferes o asistentes de altos funcionarios mientras tanto en municipios como Bacalar y Cozumel desde que inició el presente año adolecen de policías y su contratación será cada vez más difícil por los nuevos exámenes de control y confianza cada vez más rigurosos y menos transparentes se despide de ustedes Fátima Baste la ciudad de Cancún en el norte de Quintana Roo perteneciente al municipio de Benito Juárez entre las seis mejores ciudades de México para vivir según revela el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres este distintivo significa que esta ciudad ha ido mejorando en servicios infraestructura y eficiente atención por parte del ayuntamiento de Benito Juárez con sus contribuyentes 17 millones de visitantes que han llegado a Quintana Roo pero que aparte esto ha sido en crecimiento la ocupación hotelera también ha ido creciendo año con año la coordinación estrecha que hoy existe entre Cancún el ayuntamiento y el gobernador es clara y esto ha dado muestras muy contundentes de trabajo cosa que no existía en Cancún y esto ha estado muy claro antes los gobiernos municipales no se coordinaban con el estado hoy hay pavimentación hoy hay canchas de paso sintético hoy hay domos deportivos hoy hay internet gratuito hoy hay una mejor obra pública hay playas certificadas las finanzas del ayuntamiento de Benito Juárez se han incrementado y han sido evaluadas de manera positiva año tras año detalló que esto es debido al acercamiento que ha habido del gobierno de Quintana Roo con la administración municipal algo que no se veía con anteriores administraciones y que ha valido una estrecha relación de ayuda mutua en la que se ven mejoras en canchas domos servicio de alumbrado público recoja de basura o seguridad pública o la misma certificación a playas con la bandera Blue Flag que ha sido reconocido a Cancún en sus playas en los últimos meses Paul Carrillo de Cáceres apuntó que esto ha generado precisamente este reconocimiento para mencionar a la ciudad de Cancún entre las seis mejores ciudades de México para tener una calidad de vida mucho mejor que en el resto del país el sistema para el desarrollo integral de la familia en Quintana Roo a pesar del recorte presupuestal federal por 221 mil millones de pesos espera poder aumentar su presupuesto en un 20% el próximo año para intensificar las acciones de asistencia social en la entidad el aumento solicitado el aumento solicitado por instancia sería en base a los 200 millones de pesos ejercidos en el presente ejercicio 2015 muy probable que crezca un poquito más porque tienen dos centros de atención más el de Bacalar y otro más en Cancún y que bueno eso va a permitir por su suerte que se vaya incrementando con cerca de 200 millones de pesos incluyendo todo el tema alimentario dijo que están en proceso de concluir los centros de atención infantil en varios municipios que permitirá aumentar el cuidado de más menores mientras las madres y padres de familia concluyen su jornada laboral considerando que este posible incremento será sumamente importante debido a los recortes anunciados entre otras dependencias gubernamentales puntualizó que en este año se han optimizado los recursos sin descuidar el gasto social y el fortalecimiento de la infraestructura de atención social debido al incremento de la demanda de la población y de asuntos que debe atender el sistema dijo usuarios del aeropuerto de Chetumal ya no tienen que ocupar las jardineras ni sentarse en el piso para poder esperar la salida o llegada del vuelo o para tomar un refrigerio pues con la llegada del nuevo administrador del aeropuerto de Chetumal Alberto García Magaña los cambios en la terminal aérea empiezan a notarse ya que fueron colocados algunos asientos en el pasillo de la sala de espera lo que resultó un alivio para las personas de la tercera edad hicieron uso de este espacio de la misma manera se observa un importante avance en las obras de drenaje de los baños los cuales van sin retraso para poder abrir nuevamente el acceso a los vehículos que hasta este viernes habían de utilizar una sola vía como entrada y salida de la terminal aérea y es que las obras de mejora del aeropuerto continuarán según declaró en su oportunidad el administrador ya que son varias las deficiencias que presentan las instalaciones convenio entre la confederación nacional de asociaciones ganaderas y la financiera nacional permitirá que ganaderos interesados adquieran vientres a través de un crédito que ofrece intereses bajos y un subsidio otorgado por la zagarpa informó el presidente de la unión ganadera regional Wilber Gutiérrez estamos tramitando en un convenio que hizo la confederación nacional de asociaciones ganaderas con financiera nacional para tramitar lo que es la adquisición de vientres con crédito y con apoyo de esta garpa a través de la ventanilla de financiera nacional y la entrada es a través de la unión ganadera señaló las ventanillas se encuentran abiertas y a disposición de los interesados no hay muchos recursos pero los productores que venden los atendemos los gestionamos para que puedan adquirir no solo el apoyo que da la zagarpa que son 7 mil pesos por diente de carne y más un crédito con intereses muy bajos en los deportivos refirió el objetivo del convenio es facilitarle a los productores el repoblamiento de su ato ganadero de su ato ganadero de su ato ganadero de su ato ganadero esta fue la información más relevante desde la capital Pedro regresamos contigo al estudio que tengan un excelente fin de semana gracias Sandra igualmente un bonito fin de semana todos allá en Chetumal vamos a un corto comercial y regresamos estamos de regreso y es hora de viajar a Cozumel con Scarlett González ¿cómo estás Scarlett? Pedro ¿qué tal? muy buenas noches recibo un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel en la información te comento que debido al recorte presupuestal no habrá inversión el próximo año por parte de Conatur por otra parte Rutas Gastronómicas es un proyecto que está llevando a cabo con el cual se pretende dividir por zonas a todos los restaurantes ubicados en el centro de la ciudad vamos con toda la información para el 2016 no habrá inversión alguna por parte de Fonatur en el estado ya que el gobierno federal está realizando recorte presupuestal el delegado del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Juan Carlos González es peso que solo están enfocados a culminar los proyectos en marcha en Cozumel está pendiente la limpieza del fondo de la caleta el cual se realizará una vez que el lugar esté libre de embarcaciones en cuanto a la Marina Fonatur Cozumel ha metido solicitud al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para la aprobación de construcción de algunos proyectos el gobierno federal ha anunciado recortes presupuestales para el año que viene para el 2016 sin embargo materia turística e inversión para el estado de Quintana Roo de lo que resta de la Marina Cozumel que es prácticamente nada más el edificio de oficinas de Fonatur una marina seca que hace falta que se haga la limpieza de lo que es la caleta por un programa que nos pidió Semarna y es todo lo que tenemos de inversión para Cozumel todavía quedan 16 embarcaciones que están todavía en trámites con el Ayuntamiento de Cozumel y con la API para que se puedan mover y nosotros poder entrar inmediatamente a hacer la limpieza de la caleta yo espero que en breve y que antes de que termine este año podamos tener concluidos ya todos los trabajos para que de alguna forma también se pueda reactivar no solamente la ilusión en lo que es Marina Cozumel sino también en los terrenos aledaños entre Marina Cozumel y el doctor del presidente que son terrenos importantes que por lo que tenemos entendido la operadora de hoteles del presidente también está en pláticas para hacer algún otro proyecto interesante en esta parte una consultora de origen alemán está creando un proyecto denominado rutas gastronómicas con el que se pretende dividir por zonas a todos los restaurantes existentes en los diferentes corredores turísticos ya sea en la zona norte o sur promocionándolos por áreas para que a los huéspedes se les facilite llegar a uno de los restaurantes más cercanos a su hotel teniendo la opción de elegir el que sea de su agrado según informó Daniel Miranda presidente de la cámara nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados en Cozumel cadera mira lo pasa que a veces cuando queremos promocionar el destino que decimos ve al centro de Cozumel pero realmente Cozumel tiene una ventaja todo es muy céntrico entonces realmente si tú ves en línea recta desde el restaurante Magaveta Bill hasta el último restaurante que es el coctelito son tres kilómetros entonces obviamente para poder dar una publicidad un poquito más específica por zonas estamos tratando de hacer un proyecto de dividir las zonas es zona centro norte zona centro sur zona ruta de taquerías porque si te das cuenta la mayor cantidad de taquerías están sobre la 30 avenida ya hay un corredor turístico de restaurantes en la quinta en la parte norte se puede encontrar restauranta cinta la quinta o ana al pie del carbón y del otro lado puedes encontrar la loctería del chef entonces obviamente ya están creándose zonas gastronómicas entonces se puede promocionar productos específicamente por áreas para poder focalizar ¿qué quiere decir esto? los hoteles que están en la zona norte pues se les promocionaría más la zona gastronómica de la zona norte los que están en la zona sur o incluso los del centro ver que restaurantes están cerca de tu ubicación el director de medio ambiente y ecología Rafael Chacón explicó que con motivo del día internacional de los mares se realizó una limpieza del fondo marino desde la rampa de Sedena hasta el puerto de abrigo reconectando cerca de 500 kilos de llantas latas tierros y basura en un tramo de un kilómetro y medio expuso que están programados a hacer en otra jornada la limpieza del interior del puerto de abrigo y poner señalamientos para que los usuarios no tiren su basura al fondo marino es una actividad para celebrar el día internacional de los mares y una limpieza de fondo desde la parte de la rampa municipal hasta el puerto de abrigo es una forma de celebración pero bueno aquí se hizo la convocatoria abierta hacia las jóvenes de escuela tenemos alrededor de 40 jóvenes que están participando como voluntarios el CEDMAR protección civil Raúl de Lille con sus tablas para apoyar la escuela de Pablavela del municipio y en fin muchas personas que se sumaron a la limpieza de fondo y bueno fue una ruta de un kilómetro 200 aproximadamente pues ahorita por ejemplo tenemos ante la camioneta yo calculo que bueno unas 10 bolsas de plásticos aluminio puede ser si hacemos una comparación bueno que está mojada pues si puede ser hasta media tonelada y bueno esta es una actividad que queremos hacerla diferente hemos estado haciendo limpieza de playas pero también bueno se olvida un poquito el fondo marino porque la corriente llega se lleva a los desechos y ahí se almacenan el equipo con el que cuenta el subcentro de comunicaciones Compute y Comando en la isla está ejerciendo una función únicamente para llevar a cabo videoconferencias o una interacción con otros centros que se encuentren en varios municipios ya que no ha sido utilizado para pedir ayuda por alguna contingencia o emergencia que se presente esto de acuerdo a información proporcionada por el director del C4 en Cozumel Anuar García quien también refirió que dicho equipo servirá para llevar a cabo cursos de capacitación al personal con el que se ahorrarán viáticos y aquí manejamos de aquí se maneja el cerebro aquí puedes hacer presentaciones puedes hacer obviamente hablar con los demás los centros que estamos enlazados la cámara te puede seguir las caras que tienes que hablando está enfocado a las personas que están en la videoconferencia que tengan un excelente fin de semana buenas noches gracias Scarlett muy buenas noches en otra información en Puerto Juárez se puede observar poca afluencia de turistas en las terminales marítimas de los cruces a Isla Mujeres en la zona conocida como Puerto Juárez se puede observar poca afluencia de turistas en las terminales marítimas de los cruces a Isla Mujeres la empresa Barcos Magaña tiene sus viajes suspendidos desde hace dos semanas al parecer por mantenimiento de sus unidades situación que de manera directa perjudica a los diferentes prestadores de servicios turísticos que ofertan sus actividades principalmente los lancheros ya que los operadores de vans de camiones y taxistas no llevan a las personas hasta este muelle al saber que no hay cruces de barco de esta compañía asimismo en playa de niños se puede apreciar muy poca presencia de la gente que acude a disfrutar de un día de sol arena y mar actualmente la ocupación turística es del 62.3% en la zona hotelera y 67.3% en el centro de la ciudad con imágenes de Germán Escribión Alejandro Alcocer Notivision y veamos como cada viernes el balcón del 10 El expresidente de México Felipe Calderón es un hombre enamorado yo la reventa Margarita pues la quiero mucho es una mujer muy inteligente muy preparada muy honesta muy patriota y la voy a apoyar en todo lo que ella decida yo no quería venir pero mi conejita me mandó hombre si ella decide buscar la presidencia yo la apoyaré y si ella decide que yo siendo ella presidente encabece alguna responsabilidad como la atención a las familias lo haré y si también quiere que mejor no haga nada y en este que recibo también lo haré porque hasta que es profesor lo necesito en mi equipo de asesores como mi hombre de confianza ay lo que se le ofrezca mariquita ya sabe que aquí siempre me emborracho digo que aquí siempre me encuentra México necesita alguien que encabece y el destino del país que sea honesto que sea capaz que sea sensible a las necesidades sociales de la gente y Margarita ojalá gane porque las mujeres somos las que más sabemos de la cuestión económica eso sí no hay como las mujeres para estirar el gasto el excandidato a la diputación federal por el partido humanista Rafael Martínez alias Champepe dice que no se escapó del alcoholímetro y que todo es un golpeteo político por su excelente carrera política mira eso fue un incidente que no fue así no tiene nada para mí era golpearme nada más ya dejen de tratarme como un alcohólico nadie entiende mi trabajo ¿quién se escapó un alcoholímetro? ¿quién se escapó un alcoholímetro? a ver ¿quién se escapó un alcoholímetro? ¿quién? encima de ella y qué bueno que me estén viendo como alguien importante alguien que pueda hacer una carrera política y que tiene mucho futuro eso no es lo que yo veo no realmente yo me tomo un trago me relajo me entra la creatividad no hay que echarle mucha ciencia la verdad es esa y la verdad lo que tiene es golpearme y la verdad no pasa nada ese maldito acuérdate que tiene la culpa de todos y tú no lo quieres reconocer estoy libre de pecados que alobre la primera chela yo necesito un trago para decidirme para olvidarme de todo el estrés que nos rodea Andrés Manuel López Obrador realiza encuestas mágicas en Quintana Roo y en esa encuesta resultó como el mejor posicionado el ingeniero José Luis Pech y por eso él nos va a representar que sean mujeres hombres íntegros sobre todo honestos porque en Morena no queremos la corrupción no queremos corruptos en Morena no era el brillante político que yo creía amigos yo me despido con un mensaje de optimismo que dice así amor con amor se paga y recuerda que te mando toro 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 el balcón del 10 políticamente divertido y con esto llegamos al final de la televisión gracias muy buenas noches hasta mañana un mensaje de optimismo que nos va a representar Gracias. Gracias.